Están puestos los furgones para que no se vean lo que está acá ni lo que entran. Entraban aquí cuando querían, abusando de la gente que no tiene documentación ni tiene miedo. Tiene una autoridad, pues el coño, lo que diga el señor, y entraban. Y nos trataban como si estuviéramos en la calle, documentación para arriba, para abajo. No entraban para desalojar, entraban para vacilarnos y machacarnos en nuestra miseria, ¿sabes? Y después de todo eso, ellos no han querido dialogar con nosotros, ni apoyarnos, ni buscar una solución, la que buscamos nosotros, la nuestra propia. Ellos han buscado una excusa estructural de una viga de cinco naves, una viga en una esquina de una de las naves donde vivimos. Esa ha sido la excusa, porque si no, no podían echarnos. Tenían que denunciarnos. Hay unas diligencias y tal. ¿Entiendes? Es un proceso más largo por lo penal, por lo que sea, pero ellos no podían aguantar eso. Ellos han venido a la saco. Es un proceso más largo para la construcción de la ciudad. Gracias.